¡Hale pues! Aquí andamos con su copa de herencia terada, acompañado con nuestro compita, su equipo activado, para dejarles este corridazo, el Crime, si suena ahí más o menos, más o menos así. ¡Márcale, compa! Me pasiona hacer billetes, con las miradas hacia el frente, con la ayuda de mi gente, y aunque he sido independiente. Nunca le he temido al riesgo, hay que corretear el peso, por lo mío no la pienso, con gusto me meto alrededor. No me olvido de esos tiempos, cuando me tomaron preso, me llevaron de regreso, pero aquí andamos de nuevo. Regresamos y más fuertes, aumentando a los billetes, cada día son más clientes que depositan mis cheques. Ya que a todos le buscamos, y el chiste caiga a trabajo, lo que pidan lo entregamos, producto garantizado. Con el nene, mi coñado, y mi compadre inventado, vieron como le pedíamos, las cosas se fueron dando. No, 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 no. Los lujos sabemos darlos, pa' pasearnos en buenos carros, en el lío donde han mirado, la champaña destapando. También me gusta privado, con grupo lección tocando, siempre bien acompañado y un buen cigarro en la mano. Por ahí paso a retirarme, solo quiero recordarles, que a mí me podan el crimen y no me dejo de nadie. Por algo así me dicen, y ahí los dejo que adivinen, y aquí seguiremos firmes atendiendo bien los business. Bien, amor. Ya le quedamos viejones. Aquí son mis compadres, se vencí atrás. Bueno, mamá.